Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, a los cambios de balance definitivos para la temporada 62. Ya sabéis que serán implementados un día después de que comience la próxima temporada, el martes día 6 de agosto. Mirad el vídeo hasta el final porque hay varias modificaciones respecto a los cambios que estaban propuestos en progreso. Por ejemplo, van a introducir un nerf a la excavadora de duendes Evo y más cambios, así que miradlo hasta el final porque os tenéis que enterar de todos. Y si te gusta el vídeo, pues como siempre, suscribiros, darle like y compartir y vamos a comenzar. Vamos a ver todos los cambios y a detenernos mejor en los nuevos. Bien, comenzamos con los buffs. El buff que recibirá el cañón con ruedas, que le van a poner la misma velocidad de ataque que el cañón sin ruedas. Va a pasar de 1 segundo a 0,9. Va a ser un buff muy bueno porque va a disparar un poquito más rápido. Después tenemos el buff al mago eléctrico. ¿Qué le van a hacer? Muy sencillo. Le van a aumentar el radio de daño al caer. Ahí donde pone daño por generación va a hacer más daño en un radio más grande. Va a pasar de 2,5 casillas a 3 casillas, con lo cual va a pegar a más tropas. Y esto es muy bueno porque aunque parezca pequeño este cambio, yo creo que se va a notar bastante. Seguimos con los buffs a la máquina duende. ¿Qué le van a hacer? Muy sencillo. Van a aumentar la velocidad de ataque del cohete. Va a pasar de 4 segundos a 3,5 segundos. Esto va a hacer que el cohete va a ser lanzado un poquito más rápido. Porque dicen que al reducirle la vida a la máquina, pues la matan más rápido y le dan menos tiempo a lanzar cohetes. Con lo cual esperemos que este buff la devuelva otra vez al meta después de todos esos nerfs que ha tenido. Bien, continuamos con los buffs. Y este es muy importante al mago de hielo, chicos. Le van a aumentar el radio de daño de salpicadura. De una casilla a 1,5. ¿Qué significa esto? Que va a ralentizar, a congelar a más tropas a la vez cuando las dispare. Esto va a ocasionar que si usáis Tornado con él, vais a juntar todo y vais a ralentizar a todas las unidades que estén ahí. Parece un cambio pequeño, pero ojito porque este cambio es muy muy importante. Después, una de las modificaciones que se han introducido es el cambio a la vida del cazador. Habían propuesto subirle en 4% y al final le van a subir un 6%. Va a pasar a nivel 11 de 838 de vida a 884. Más vida porque dicen que cuando es cuerpo a cuerpo contra una unidad le revientan muy rápido. Y esperan que así le dé tiempo por lo menos a dar un golpe o dos y no muera tan rápido. Ahora vamos con los nerfs, concretamente con los nuevos nerfs. El nerf que han introducido a la excavadora de duendes Evo. ¿Qué le van a hacer? Van a eliminar el duende extra que sale en la segunda inmersión. Ya sabéis que se emerge dos veces y en la segunda salía otro duende. Pues ese duende queda eliminado. Veremos si así esta nueva evolución está más equilibrada que antes porque hasta ahora estaba bastante fuerte. Y ahora vamos con un nerf, bueno digamos podría ser reward al mago. Porque le hacen dos cambios. Bien, el primer cambio es al mago Evo. Le reducen los puntos de vida del escudo. Como veis aquí de 296, aunque aquí pone 281, no sé por qué. Bueno, se lo bajan a 190. Le reducen el escudo en un 36%. ¿Qué va a ocasionar esto? Hasta ahora solo le podía quitar el escudo, las flechas. Y ahora le vais a poder quitar el escudo con cualquier otro hechizo. El tronco, el zap, la bola de nieve. Cualquier hechizo le quita ahora el escudo. Porque dicen que era demasiado poder cuando está evolucionado. Porque solo tiene un ciclo. ¿Pero qué también le van a hacer? Bien, en contrapartida a la que no es evolución, al mago normal le van a subir un 5% la vida. A nivel 11 se lo suben de 720 a 754. ¿Para qué? Para que sobreviva al veneno. Muy importante que sobreviva al veneno y al zap. Creo que ahora mismo va a sobrevivir tanto al veneno como al zap. Así que chicos, creo que por una parte va a ser un poquito más fuerte. Y por la otra un poquito más débil. Pero yo creo que va a ser siendo una tropa muy buena para poder usar. Después, las flechas, como ya nos habían dicho, las van a nerfear un poquito para que hagan menos daño a las torres de coronas. Concretamente un 16%. Va a pasar a nivel 11 de 111 a 93 el daño a las torres de coronas. Creo que esto era necesario porque era el hechizo que más daño hacía a las torres de coronas. Continuamos con el nerf o reward, mejor dicho, al vacío. ¿Qué le van a hacer? Esto es muy sencillo. Ya sabéis que hace daño según los objetivos que tiene. Uno de 2 a 4 o más de 5. Bien, a un objetivo le bajan el daño. Por ejemplo, a nivel 11 le van a bajar de 544 a 472. Esto va a ocasionar que haya tropas que tenga que darles, por ejemplo, dos toques y no solo uno. Por ejemplo, a la bruja madre y al arquero mágico. Antes los mataba de un solo golpe. Ahora necesitará dos. Y así te da tiempo a reaccionar. Y por ejemplo, a la reina tenía que darle, creo que eran dos, ahora serán tres. Así que esto es un cambio muy grande. En contrapartida, cuando hay más de 5 objetivos, más de 5 tropas, suben el daño de 48 a 76. Esto va a ocasionar que, por ejemplo, tropas pequeñitas, creo que, por ejemplo, los esqueletos y demás, los pueda matar un poquito más fácil. Continuamos porque hay un último cambio que es a los dragones esqueleto, que no es un nerf ni es un buff. Es un ajuste que tenía, era como un bug que, por ejemplo, entre los niveles 11 y 15 había una descompensación en su vida. Y esto hacía un error que el mago con nivel 15 tenía que pegarle tres golpes, dos, no, miento, dos golpes y en nivel 11 solamente un golpe. Con lo cual había un descompensación en la vida. Y se lo van a cambiar, a ver a nivel 11 cuánto tenía, 563 a 560. Esos tres puntitos de vida que parece que no son nada importantes, pues sí chicos, había una interacción con el mago que tenía que darle un golpe más. Por esos tres puntos tenía que darle otro golpe y eso es muy importante en partidas que están muy disputadas. Así que chicos, hasta aquí estos cambios de balance. Espero que me digáis en los comentarios si os gustan, si no os gustan, si os parecen necesarios los nuevos nerfs, el cambio al mago. Decidme cualquier cosa porque estarán ya disponibles la próxima temporada y habrá que probarlos en el campo de batalla. Ponerme la palabra, por ejemplo, mago, para yo saber que habéis visto el vídeo completo hasta el final. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!